Saludamos a la familia Bautista de San Isidro Fuentes, de parte de Tomás Bautista Voy a cantar un corrido de un caso que sucedió En barrio de Buenos Aires el gobierno le cayó Buscando a la mula bronca Y también al macho prieto Buscando a la mula bronca Y también al macho prieto Hicieron una asamblea de todos los principales Hijo Rafa de Noyola Ya tenemos credenciales Hay lejos de este teniente Eso de nada les vale Hay lejos de este teniente Eso de nada les vale Lo estaban amenazando Pa' pegarle los mecates Dijo brígido Pastrana Usted a mi no me amenace Yo soy Pastrana Prudente No le hace que a mi me mate Yo soy Pastrana Prudente No le hace que a mi me mate Mataron a Rafael Mataron a Rafael A Brígido y Malaquía También mataron a Rey A Idal y Emilia no silba También murió un huehueteco Que se llamaba Cirilo También murió un huehueteco Que se llamaba Cirilo Y el que habló unas palabras Pues se me está o malaquía Voy a morir fusilado Cosa que yo no creía Y el que no está denunciando Es el que trae bandeguía Y el que no está denunciando Es el que trae bandeguía Al barrio de Buenos Aires El gobierno les cayó Y los que fueron de guía Ya se murieron los dos Uno quedó en Talapilla Y a Cirilo se vengó Uno quedó en Talapilla Y a Cirilo se vengó Ya me voy a despedir Ya me voy de retirada Hay que vivir en el mundo Y no hacer las cosas nada Porque todo en esta vida Lo que se debe se paga Porque todo en esta vida Lo que se debe se paga Lo que sí necesita para ti Yo no me voy a despedir Yo no, soy suendor Yo no me voy de retirada Lo que se